Bueno, Emilio, como todos los años, llegamos a su reconocimiento a los servidores públicos. ¿Cómo están los servidores públicos? Bueno, espectacular, porque vinieron la mayoría, o sea, el 99% de los servidores públicos, así que muy contento, muy contento por la ayuda de mi camarada, por el cariño, y bueno, nos falta mi secretario, que está de viaje, pero bien, muy bien, contento, y la verdad que está muy bueno. Hoy en día, Emilio, la policía a veces muy cuestionada, pero acá se reconoce el trabajador, ¿no? Y es así, nosotros tenemos problemas de seguridad seguramente, pero ustedes patrulleros pasan cada rato, y siempre la policía está dispuesta, y son personas que trabajan y quieren cumplir con su trabajo, a veces no pueden estar en todos lados, pero seguramente que es la disponibilidad para proteger a la tierra, y son buena gente. ¿Qué es lo que se entiende a los servidores públicos? Y sí, porque eso lo eligen los compañeros. Quiero destacar que contamos con el apoyo siempre de la policía, de los jefes, que están siempre dispuestos a colaborar con este evento, y de los eventos que solicitamos con el de la ley. Y a pesar de que hoy es el de los servidores públicos, agradecerle a nuestro presidente, que es una cabeza en la silla de Rotary, y que todo lo hacemos, y que tenemos este año un presidente, que realmente estamos muy orgullosos de cómo lleva la institución, del compromiso que tiene, y no tengo más palabras de agradecimiento para Emilio, que es un poco de felicidad. ¿Sabes, Raúl, que Emilio es un interrace, pero este tiene un centro, ¿no es un centro? Claro, es terrible, ¿eh? Sí, sí. Es un trabajo conjunto, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Gracias a Dios estamos equivocando a la Montesía, porque hoy hicimos un nuevo socio, y bueno, eso es importantísimo para nosotros y para Rotary. Y bueno, Charito, junto con todos los camaradas, se han portado, nos portamos todos bien, y hacemos los deberes, como corresponde, como a Rotary. ¿Cómo sigue todo el año, Emilio? Bueno, bien, sí, sí. Tenemos ahora el aniversario de aquí, y después el gran acontecimiento del año, que es la Noche de Reyes, que esperemos que este año sea más soportante que el año pasado, si Dios quiere. Bueno, la verdad que los felicito, como siempre, y vamos a estar acompañándolos. Y agradecemos a ustedes que siempre están con nosotros, y es un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias. Y también agradecerle a los comerciantes que para la Noche de Reyes colaboran tanto, y a ustedes, que siempre los tenemos. Bueno, acá, uno de los, de la prensa, de los integrantes de la prensa, es socio nuestro. Así que también es un trabajo de Raúl. Andrés, gracias. Gabriel, gracias. Y esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.